¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Domani es su cumpleaños! lo juramos a ellos, están suscrantes están suscrantes a los que van no se van a ver la palabra brasilia no nos falta nada no, 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 no pero no, 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 no 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 el pato agitariano el pato que chico el pato que chico oh me llame ya qué llame qué llame ahí mi no And nothing had the chance to be good Cause nothing ever could point out I'll keep holding on I'll keep holding on I'll keep holding on I'll keep holding on Holding, holding, holding on I said, ooh, yeah That's all I have to say It's all I have to say But now I'll keep holding on